con la paraca esta vez les quiero mostrar los últimos días que yo pasé en el salvador ahora mismo me encuentro en el aeropuerto del salvador monseñor romero o algo así pero estoy en papa jones me están preparando la pizza porque ya sé que en el avión no me van a dar comida así que bueno anyway la cosa de qué estoy aquí para decirles que quiero que disfruten los vídeos que les voy a poner de los últimos días que pasé en el salvador bueno no 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 para la unión la o los patos a visitar la casa de mi amigo así que las cosas ni no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ir al hospital. Estamos visitando... No, esto es épico. Tienes que grabarlo. Esto nos da todos los días. Les presento a mi prima. Una mujer muy hermosa, trabajadora, luchadora, balonea. Haciéndole la promoción. Como pueden ver ustedes... El cantante. Sabes como los castes. Así que si necesitas algo de información, soy el primo. Tú me lo vas a aparecer ahí en pantalla. Mira pues los videos. Diga hola mamá. Habla también, no se preocupe. Yo me dije en español, solo les voy a hablar náhuatl. ¿Cuál es el náhuatl, mo? Tu idioma. ¿Mi idioma es náhuatl? Sí. Bueno, mi carro. Qué quemado. Nos vemos, lumbita. Bueno, ahorita vamos a ver si podemos bajar las hojas de... Ah, ya la bajamos. Bueno, llegamos a tiempo. De ahí me voy a escorriendo el carro. Ahí a la ropa. ¡No es que la puedes hacer! ¡La puede ver que la vas a ver! ¿Y para qué voy a ocupar estas hojas? Esto es para envolver tamales, normalmente aquí, de gallina, de pizques, de gallina. Para los dos. Y también para envolver las cuajadas que voy a llevar para los United States. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 El Salvador. Gracias. 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 Gracias.